Si yo pudiera borrar su vida La borraría, aunque quisiera también así Borrar la mía, al conocerla nunca creí Lo que decía, pobre de mí Porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido, pero dejarla por Dios no puedo Ay, qué agonía, pobre de mí Ser malquerido, aún así de noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía Aún así de noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí Ser malquerido Aún así de noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí Ay, qué agonía, pobre de mí Ay, qué agonía, pobre de mí